Bienvenidos a Today's Curiosities, aquí les voy a contarles sobre celebridades y royalties. Queen Leticia, King Felipe Infanta Sofía, atendió la Parada de Militario Hispánico. El evento histórico fue cuando fue anunciado por megaphone que el presidente recibiría a los reyes, la reacción del público hacia el presidente comenzó a escuchar. La presidencia de Madrid, la presidencia de Madrid. La queen estaba caminando al presidente, quizás debido a este momento de desesperación, le puso glances continuos hasta la imagen. Luego Leticia hace una movida en sus ojos, aparentemente indicando cómo incómodo el momento. El presidente trató de acelerar, pero quizás acelerando su palabra, como si fuera de la reacción de la gente, lo que en contraste fue muy afectado con Leticia. Quizás la queen podría sentirse desesperada por él, debido a que no ha sido desesperada por tener un público público en los años.